Bueno, aquí estamos en Surprise Ball, ok, junto con también ICC y con un amigo, con Javier Zanetti. Estamos aquí en la presentación de este torneo que será en diferentes continentes, nosotros Inter y Juventus. Así que bueno, haremos un juego junto con Javier de preguntas y respuestas. Así que bueno, empiezo, mezclo. Vestir la camiseta de Juventus o Inter, ¿es un orgullo por qué? Para mí fue un orgullo y es un orgullo representar al Inter en cualquier parte del mundo, porque el Inter es parte de mi vida y porque el Inter es mi familia y sobre todo porque es un club reconocido a nivel mundial. Bueno, para mí la verdad que la experiencia de la Juventus durante 10 años y poder consagrarme como el extranjero que más ha jugado, como ser el máximo goleador como extranjero, para mí también ha sido un motivo de orgullo vestir esta camiseta, conocer diferentes compañeros, diferentes entrenadores, conocer lo que representa el alto nivel. O sea que para mí también fue una experiencia fantástica. Hoy tengo que elegir a los tres mejores jugadores a los que he enfrentado y son. ¿Por qué? La verdad que me ha tocado jugar con grandes jugadores. Agradezco al fútbol esta gran oportunidad que me dio en toda mi carrera. Si tengo que elegir a tres, digo Ronaldo, el fenómeno, Messi y Zidane. Bueno, para mí, como dijo Javier, he tenido la posibilidad también de jugar con muchísimos campeones, pero bueno, prefiero resumirlo con la posibilidad de haber jugado con tres balones de oro, que uno es Fabio Cannavaro, el otro es Pavel Nedder y, bueno, Zinedine Zidane. Creo que en eso también coincidimos, que fueron jugadores que han marcado una historia muy importante dentro del fútbol. Creo que la mayor herencia del fútbol italiano al mundo es... El fútbol italiano me aprendió a cómo funciona ese fútbol difícil a nivel táctico, a nivel formación, a nivel la dificultad de lo que representa para un delantero hacer goles en el campeonato más difícil. He tenido la posibilidad de compartir este tema con otros grandes atacantes que han marcado una historia y el fútbol italiano, en mi época y en la época de Javier, seguramente representaba un campeonato que nuevamente está buscando su identidad, de lo que era el fútbol italiano, la representación de lo que es el fútbol táctico, de lo que son los sistemas de juego, lo que son los defensores duros en mi caso, pero la verdad que fue lo que logré imponerme en un cierto modo y es un motivo de orgullo para mí. Sí, como dijo David, un fútbol difícil, muy competitivo, prestigioso. La verdad que tuve la oportunidad de llegar muy joven y este fútbol me hizo crecer mucho a nivel como profesional y como persona y creo que también a mí como defensor o como mediocampista me ha tocado enfrentar a grandes jugadores y eso creo que te da también un prestigio muy importante. Gracias. Gracias.